Y si no, ¿qué os parece esto que vais a ver ahora? No eres mi madre y no soy ninguna pequeña. Siempre. Póngalas y dices que te hagaste hasta ahí. Pero la prueba de que soy inocente es que el juez no me condenó. No se pase de listo conmigo. Pero luego me di cuenta de que hacía pie. Hola, ¿qué tal? Hola, pero para que te vayas al final tiene una casa. ¿Qué te apuestas a que consigo meter a tu amiga dentro de una botella? ¿Por qué le pido los cabones? A los que les da miedo, no de miedo oscura. La recesión es mala para el pobre, pésima. La muerte, pero para el rico, es como los puntos de los vuelos. Esto es un restaurante, no un karaoke. Tengo muchas obligaciones. ¿Qué pasa que le hace gracia a esto? ¿Le parece que es gracioso, no? Pues no es gracioso. Un pensamiento sobre el amor materno se materializaba siempre en forma de visillo, mientras que un pensamiento sobre el amor paterno se materializaba en un cenicero. Dedicaba todo su tiempo a construir la nave. Podría acabar todo en una verdadera catástrofe. Esta es la historia de un hombre que sufrió de una almorrana. Yo escucho a la almorrana, lo mismo que otros escuchan a su conciencia. Y la almorrana, como almorrana que es, me da consejos como el curo. Para empezar, de manera que, gracias a este gran hombre, me he convertido en una almorrana querida por todos. Sí, sí, sí. Parte. O sea, mañana saludable. Por supuesto que hubiera sido más agradable si hubiera tenido a alguien sentado enfrente de mí, y con quién reír, con quién pelearme, por ver quién paga la cuenta. Bueno, por favor. No, no, no le cobres a él. Ay, abre y déjalo, hombre, que esta vez pago yo. ¡No, por favor! No quiero llegar a juicio contigo. Que sepas, desde el principio que no estoy dispuesta a hacer el turno de noche. Vaya, por el mítico parecías... ¡Ya salto! ¡Ja, ja, ja! ¿Te siento? ¡Vivo! No tengo nada que perder. Estoy harta, estoy harta de que me enciendan y se vayan a la habitación. Me parece que voy a soltar un miau. Qué hermosa pareja. ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Sácame de aquí!